Y eso es Barret, muy bien Y nos lo cargamos por cabrón, ahí estamos Barret me cae cada vez mejor En plan, le seguimos y lo matamos Por cabrón, eso es Barret cada día me cae mejor O sea, es oír algo de un Shinra Y dice, vale, y lo matamos, a matar ¿Cómo le gusta matar al cabrón? Al principio mataba a inocentes Y ahora mata a todo lo que pilla por delante Le suda la polla a todo Pero bueno, el original Lo dejo ahí bien fuerte, el original Por lo de cruzarla con soldados Bueno, y tal, y eso Ok, vale, pues Van a hacer que Aerys Tenga relaciones anales con A todos los miembros de soldados A referencia a South Park Por si alguien lo ha entendido Seguir a Ojo, se me ha olvidado O a Hojo, o a como se llama Casi se me pira Qué feo que es el cabrón Ha dicho deambulando por este edificio Como si nada ¿Se refiere a lo que ha visto Palmer? Psicoactiva La van a drogar Van a drogarla Y van a hacer que se reproduzca la fuerza O sea, no solo van a O sea, le van a chutar con Burundanga O algo Suena tan Tan asqueroso Como Como de hecho Es El puto ojo de mierda Cabrón Ok Pero gracias a él Podemos pasar Y eso de que En el original Lo de Que deje O sea, lo de que Pasa el ojo Y pasamos nosotros detrás Pues Cosas del original Vale, seguimos subiendo Y vamos a llegar Al área de investigación Y desarrollo Pero aquí tenemos un banco Y tenemos un cofrecillo Vamos a continuar un poquito más Porque hemos avanzado muy poco En la historia Gracias a Los combates Esos Chorras Dos antídotos Vamos a ver Que hay por aquí Vamos a ver Si nos ponen un banco Igual tenemos combate Contra vos Igual tenemos que enfrentarnos Al propio ojo O algo De hecho el cofre Nos ha dado Dos antídotos Eso será una pista De Del Porque va a haber un boss Fijo Me han puesto Tenemos un pasillo sospechoso Un banco Como en plan Guarda Compra pociones Aprevisión Me dan antídotos Me dan Si me dan panaceas O algo así El boss envenena Dos batidos veloces Eso creo que hace Efecto prisa Vale Entonces no Estoy conjeturando demasiado Porque Con que me den dos antídotos No quiere decir nada Hay una especie de No me gustan las cosas punzantes Que tiene esa cama De De cosa Pero bueno A ver si me están Si me están tratando bien A Eris O le han drogado ya Y está Están en filita Ahí los miembros de soldados En plan Que saben que van a mojar hoy Primero O quizá Otro cofre Acabo de recordar Una cosa que puede que veamos Ahora No me pasó nunca El remake Pero Puede que veamos Una cosa interesante No lo voy a decir Puede que veamos Una cosa muy interesante Aquí gente Ojalá Ojalá lo hayan hecho Porque no lo habré pensado Antes Se oye la voz Muy cerca Me va a salir el cofre Dos panaceas Lo he dicho antes Dos antídotos Y ahora dos panaceas Casi seguro Que el siguiente Boss O enemigo duro Mete estados alterados Mete veneno O mete lo que sea Casi seguro Porque el juego Te está preparando Para eso Bueno a ver ¿Qué pasa por aquí? Demasiado pronto ¿No? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? ¿Qué? ¿No se escuchó? 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 Este se lo suda Quería investigar El resto de la sala Pero bueno Ahí debería estar A Eris ¿No? Al fondo En nuestra cinemática La vimos en una como esa Se me apaga el mundo Esos 65 Los mismos Esos somos Como le vende Que cabrón Que puta fucker El lejo Ojo Como se llama Ojo Como le gusta Como le gusta Como le gusta Eh, yo no me lo sé Eh, puta juego No me jodas Eso no fue ¿Te acostumbrarás? Que cabrón Se ve muy pisada Ahora, sorry Es el ritmo de play ¿Nakama? ¿Earis? ¿Dónde está? Oh, ¿Nosotras se les da? ¿Vale? ¿No te lo supo? ¿No te lo supo? ¿No te lo supo? ¿No? ¿No te lo supo? 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 Ah, bueno, eso no... O sea, que sí que va a haber un boss y que me va a envenenar. Ah, eso no parece un boss. Vale, pero van a envenenar, fijo. Porque me han preparado para... para CEA, sentido y todo eso demás. Barret, si habéis amenazado a combatarle, era el momento de disparar. Pero, bueno, obviamente no. Ok, se va en un ascensor y a mí me deja contra un boss que parece puto enorme. Tenía que haber guardado y tenía que haber dejado el boss para el siguiente capítulo. Pero vamos a hacerlo. Parece un puto Zerg, tú. Hostia, qué guapo el diseño. Por el momento ha parecido un puto Zerg. Ah, ya sabes que yo vengo de Starcraft. Aliento nocivo, aliento nocivo. Bueno, pues estaba clarísimo que nos iban a... Aparte, ya este enemigo lo conozco en el original. Pero el juego nos ha preparado muy fuertemente para un enemigo venenoso. Así que tenemos combate contra boss. No sé qué esperar. A ver, aquí tengo que explicar una cosa. Yo a este enemigo... Es exactamente igual que... Bueno, no sé si es exactamente igual porque no he jugado al remake. Pero por diseño y por configuración del combate, digamos, de lo que he visto. Es exactamente igual, spoiler, que el del original. Ah, entonces... Spoiler del combate. Que no sé si va a estar igual. Los pequeñitos, si los matas... El bicho grande los revive. Entonces, como este es más... O sea, esto... O sea, no los puede crear así de la nada porque no es un poquito más realista. Supongo que seguirán saliendo sin parar de las jaulas de estas disesas. Así que vamos a centrarnos, por si acaso, con esta información confidencial, privilegiada que tengo yo. En el cuerpo principal. Fin de los spoilers. O sea, fin de las referencias al original. Zarpazo brutal, creo que tengo que esquivar cosas. Vamos a hacer... Mira, es bocada. Vale, tengo más información privilegiada del original, pero no la voy a decir. Vamos a hacer un análisis para hacer regalos. Yo sé que es vulnerable al fuego. Y aquí no lo pone. O sea, que ya no es vulnerable al fuego. En el original era vulnerable al fuego. O sea, creo. Aquí resistente eléctrico. Y a inmune a bio y demás. Yo lo voy a pegar con fuego. Yo qué sé. Yo lo voy a pegar con fuego. Y de hecho es curioso. Tengo que comentar... Vale, último parón para hacer el spoiler del original. Que no se haya pasado el original. Que no lo escuche hasta que salga de la pantalla de pausa. En el original, tú en este punto separas el grupo en dos y demás. Y aquí conoces a un tal Ibran Spoiler, Red XIII. Que era un ejemplar de investigación. O sea, un ejemplar que estaba utilizando Hojo para su investigación. Que es un perro. Básicamente. Y todavía no acabo el spoiler. En el original la idea era que a Eris se reprodujera con el perro. O sea, que aquí es un poco más suave, digamos. O sea, aquí solo quiere que se reproduzca con un cojón de miembros de soldado. O sea, que le van a hacer un bucaque brutal y tal. En el original se iba a follar a un perro. O sea que... Fin del spoiler. Vale, ya estamos libres de spoiler, gente. Vale, no es vulnerable al fuego. Pero bueno, igual le he quitado buena vida. Este va a tener varias fases, seguro. Por la vida que tiene. Es both boss. Hostia, me ha pillado. Y Tifa está bastante debilitada. Vamos a curarla. Cura más. Ha estado a punto de morir ahí, eh. Voy a comprobar mi teoría. Vamos a pegarle a los pequeñitos. Vamos a pegarle a los pequeñitos. Y para pegarle a los pequeñitos vamos a hacer espirar sesgadora por dos. Espirar sesgadora. Y creo que matamos a este. No, me ha pillado a Cloud. O sea, que hace agarres el que le va. Uno menos. Me da combo por dos de uppercats que le he metido a este. Dos menos. Y parece que queda otro. Por ahí abajo. Vamos a meterle un disparo y a ver si lo mato directamente. Podemos invocar ya. Vamos a invocar a... Sí va, yo creo. Vale, me ha hecho presa. Vamos a invocar lo que tenga Tifa. ¿Y qué tiene Tifa? Ifrit. Vale. Me vale. Vamos a invocar a Ifrit. Chikara cae este. O sea, préstame tu fuerza. Creo que significa eso. ¿En Japón? Porque Chikara es poder. Y cae este... Bueno, está. Yo no sé. Yo no puedo ir. De hecho, es exactamente lo que he dicho. Pero bueno. Vale, Cloud está a punto de morir. Así que técnica secreta que no va a impactar porque está muy lejos. Segunda fase. Y creo que Cloud se me muere. Cloud se me muere muy fuerte. Eso suena... Vale, nuevos enemigos. Muchos, de hecho. Y suena que va a empezar a disparar rayos o algo. Porque ha abierto como las manos en plan... Como si fuera eso un cañón o algo. Esto es fuerte. Ah, voy a empezar a meter barrera... Voy a empezar a meter muro. Voy a meter muro, yo creo. Cura más, más. Con Tifa vamos a meter muro. En la propia Tifa. Que es la más vulnerable del mundo. Muro. Son 20 PM. O sea, voy a gastar todo el PM con Tifa. Vale, vamos a hacer... Vale. He afectado a Lancha. Para curar un poquito a Tifa. Con Cloud nos... Bueno, está a tope de vida. Nada, me voy a meter Prisa. Prisa y... Carga por esta banda. Disparo ahí, creo. Y vamos a aprovechar que tenemos a Cloud con Prisa. Me va a venir muy bien que Ifrit esté invocada ahora porque... Con su daño en área probablemente vaya a matar muchos de los... De los adds. De hecho, igual tendría que encargarme de los adds. Rápidamente. Vale, me han pillado al Barret. Vamos a hacer... Pyro más, más. A ver si lo libero. Está demasiado lejos para la técnica secreta. Fui infernal. A ver si me mató algunos adds. Tres mil novecientos. Llamo que cura a Barret cuanto antes. Vamos a hacer... Cura más. Para curar rápido. Vale, se han muerto todos los adds. Gracias a Ibride. Eso está muy bien. Vamos a hacer... ¿Cuál quería hacer? Turbo. Tenemos la barra de fatiga casi subida ya. Vamos a hacer otro turbo y mientras lo hacemos... Disparo a Igrio. Y vamos a curar a Tifa. No quiero arriesgarla tanto. Tifa cura más. Me lo ha cortado, de hecho. Vale, ahora sí. Cura más a Tifa, que está aguantando bastante bien gracias a que tire muro sobre ella. Bien, no me ha cortado por poquísimo. Casi me mata nada. Vale, turbo aquí. Voy a curar al propio... Voy a curarle, pero con cura más más. A ver si... A ver si sale. Tercera fase. No me ha dado tiempo a curar a Barret. De momento está siendo bastante facilito. Aquí invocará más bichos, supongo. Y ya no tengo a Ifrid para matarlos a todos de golpe. Y supongo que va a empezar a tirar rayos o a tirar veneno, que es peor. No, va a potenciar también a los bichos. En esta sí que vamos a tener que matar a los adds. Salación de Mako. Espero que le dé tiempo rápido a curarse a Barret. He metido cura normal. Menos mal que he metido cura normal, si no estaba muerto. Menos mal que he metido cura normal. Vale, voy a empezar a matar a los adds, que están potenciados. Disparecido. Hostia, y empieza a cargar. Esta fase ya es para tener un poco más de respeto. Tengo... Vale, vamos a meter cura en... Cura más más va a ser. No, Revitalia. Revitalia, vale. Uno de esos principios está muerto. Vamos a seguir eliminando a los adds. Aunque, no, está vulnerable. Tenemos que pegar a... Tenemos que pegar a... Al colega. De hecho, tengo el límite. Vamos a pegarle el golpe de delfín al boss. A ver si lo mato de una. Bastante daño está metiendo ese golpe de delfín. Casi lo matamos... Casi le metemos toda la vida de golpe. Con... Con el límite de Tifa. Casi lo tenemos ya. Vamos a hacer algunos hechizos. Vamos a hacer... Es resistente a Electro, pero da igual. Vamos a meter Electro más más. Tiene 50% de resistencia a eléctrico. Vamos a meter a... Hielo más más. Vamos a meterle un... Un super combo aquí. Y vamos a meterle Piro más más. Que además... Además me va a curar. Y acabamos con él directamente con... Las tres magias más más. Ahí está. Piro más más. Tifa sube al 36. Y acabamos con el combate. Vamos a ver qué pasa ahora. Y a Eris no está por ninguna parte. Vamos a ver por qué se ha escapado y... Tiene mala pinta esto. Tenemos que recuperar a Eris. Y... What the fuck? Ojo. Vale. Tiene aquí más muestras, más... No muestras. O sea, tiene más sujetos de investigación. Tiene aquí un perro extraño chungo. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Parece que nos hemos cargado un montón de... De los sujetos de investigación. Este era la... Jaula de Stasis de... Del boss, yo creo. Ah... Y... Hoyo, o ojo, o como lo quieran llamar... Escapó por este ascensor. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Gender? Vamos a dejarlo para el próximo stream, yo creo. No, de hecho, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal!